La Oficina Regional de OSA del Organismo de Investigación Judicial requiere la colaboración de la ciudadanía para identificar a las personas que se observan en las fotografías, ya que son requeridas con fines policiales. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o por medio del WhatsApp también a este mismo número que es parte del Centro de Información Confidencial. Recuerde que una persona requerida por el OIJ por diversas situaciones, entre ellas para informaciones sobre investigaciones o como testigo de un caso y no necesariamente como imputados.